Somos dos desconocidos y ninguno conoce el interior Y por miedo al dolor no confiamos en el amor Pero no las pasamos juntos y eso te confunde piensa que estamos juntos A veces tú estás de buenas y a veces de malas y eso me confunde y me enfada Pero no las pasamos juntos y eso te confunde piensa que estamos juntos A veces tú estás de buenas y a veces de malas y eso me confunde y me enfada Lo que a mí me mata, la manera en que me mira, cuando besas mi cuello y mi nombre tú suspiras Me dice la verdad y yo pienso que es mentira y lo que jode es que el deseo siempre me conspira, bebé Si tú sientes lo mismo porque no decides, si sabes que me tienes loco a tus pies Si lo que me pidas te lo daré, aunque seamos anónimos Si tú sientes lo mismo porque no decides, si sabes que me tienes loco a tus pies Si lo que me pidas te lo daré, aunque seamos anónimos Pero no las pasamos juntos y eso te confunde piensa que estamos juntos A veces tú estás de buenas y a veces de malas y eso me confunde y me enfada Pero no las pasamos juntos y eso te confunde y piensa que estamos juntos A veces tú estás de buenas y a veces de malas y eso me confunde y me enfada Dime si lo que sospecho es de verdad, ya sea tú quieras algo más allá de una amistad Te dije que no me quiero enamorar, pero ya es tarde y esto acaba de pasar Gózate el tiempo conmigo, no pensemos en ser amigos Solo somos dos anónimos con deseos intensivos Esta me la apunta el destino, dulce como yo he sido Gózate el tiempo conmigo, no pensemos en ser amigos Solo somos dos anónimos con deseos intensivos Esta me la apunta el destino, dulce como yo he sido Somos dos desconocidos y ninguno conoce el interior Y por miedo al dolor no confiamos en el amor Pero no las pasamos juntos y eso te confunde y piensa que estamos juntos A veces tú estás de buenas y a veces de malas y eso me confunde y me enfada Pero no las pasamos juntos y eso te confunde y piensa que estamos juntos A veces tú estás de buena y a veces de mala y eso me confunde y me enfada Guau, galante, el emperador Junto a J.J.O. El equipo ganador Double dice music CoreX Y yoокой Pa aparece mejor co los mejores Galante Por qué Si por miedo al dolor no confiamos en el amor Next Level 8